¡Suscríbete al canal! 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 con frivolidad? Con algunos sí. ¿Asocia la pobreza con criminalidad? No. ¿Asocia la pobreza con vulgaridad? No, por supuesto que no. ¿No se estará moviendo para llegar al Senado? Por supuesto que no. ¿Necesita protección? No. ¿Ni a quién protegerlo? Sí, a mi familia y quiero proteger a todas y todos los mexicanos. ¿Hay motivos para tener o seguir teniendo fuero? Ninguno, por mí que me lo quite. ¿Todos sus bienes e intereses a buen resguardo? A buen resguardo y con plena transparencia. ¿Incluyendo a los que están fuera del país? Todo lo que yo tengo está a vista de todos. ¿Usted no se ha beneficiado de la impunidad reinante? Nunca. ¿Ninguna investigación desde la Unidad de Inteligencia Financiera? Eso no lo sé y si la quieren hacer, bienvenida, los enfrento. ¿Algún expediente en el escritorio de Guelmanero? Ningún temor. ¿Intimidado don Santiago? Jamás. ¿No lo intimida? Jamás. ¿Y seguro que quiere gobernar este país? Quiero gobernarlo y gobernarlo de frente con verdad, con decisión y con mucho amor a mi tierra. ¿Qué cree que puede hacer que no haya hecho antes? Pues justamente ser presidente de la república. ¿Qué país hará? Un país muy distinto al que tenemos, un país que entre por la ruta del bienestar, un país del cual todas y todos los mexicanos se puedan sentir orgullosos. Por cierto, ¿qué hará con Guelmanero? Pues él tiene un mandato constitucional y lo debe de cumplir. ¿Qué hará con López-Gatell? Correrlo. ¿Y con Barlet? Correrlo. ¿Va a demandar AMLO o no? Si lo amerita, sí. ¿Juego a la política, don Santiago? A la política no juego porque es una actividad para mí muy seria. ¿Tocará con AMLO si llega a la presidencia? Pues que se vaya a su rancho y ya veremos cómo rinde cuentas. Afuera, la aspirante Lili ya promete llevarlo a juicio y cárcel. Primero, que rinda cuentas. Y después, deslindamos responsabilidades. Paso a paso. Por cierto, Lili Telles le lleva a la delantera. Somos un equipo. ¿Lili Telles para secretaria de Gobernación? Para donde se puede desempeñar mejor. Afuera dicen que AMLO ya negocia impunidad para después del 2024. Conmigo no. Eso le iba a preguntar. ¿Qué le ofrece? Nada. Sus derechos como ciudadano. Punto. ¿AMLO se está quedando solo? Sí. ¿AMLO ha sido corrupto? Sí, y de dos maneras. La primera, mintiendo. Porque hay una corrupción intelectual de mentir. Y otra, tomando muchas decisiones que le han perjudicado al país. Muchas. ¿Su familia ha sido corrupta? Sí. En fin, hay quien le gana la voluntad del presidente, ¿no? El pueblo. Y no el pueblo bueno, como él dice. Porque el pueblo somos todos. Todas las mexicanas y mexicanos. Sí, claro. El que junto con Fox gestó, lo da Tenko. No sé si lo recuerden. En donde querían expropiar unas tierras para hacer un aeropuerto. Miren nada más quién lo dice, ¿eh? Para que vean ustedes, estos piensan que la verdad no tenemos memoria. Estos miserables piensan que pueden venir a hablar bonito y volver a engañarnos. Ya se acabó. Ni por más que le quieran vender a la ciudadanía, que son la solución. No engañan a nadie. Son los mismos que han estado en el poder antes. En diversos cargos. Pero han estado ahí. Nada ha cambiado. Ya nadie debe de votar por estos personajes. Y lo decimos seriamente. ¿Qué pasa un candidato ciudadano con una aguja? Hay que un panista encabeza de la oposición en 2024. Ya veremos. No lo creo, ¿eh? Ya salió a ver. ¿Qué opinan de los panistas? Sí, por supuesto. Y las encuestas van bastante bien. Y en mi caso, voy arriba. ¿Ricardo Anaya ya dejó el paso? Pues, él está padeciendo una enorme injusticia y mi plena solidaridad con Ricardo Anaya. ¿Qué le promete? Por supuesto que cuando llegue, plena justicia y el lugar que amerita. En fin, al perder Edomex, ¿se acaba la alianza? No, pero vamos a ganar. Sí, al fin, Dante sabrá más por diablo o por viejo. Pues ya ve, si regresa o más bien al poder esta oposición, van a abrirle a Anaya las puertas. Y darle su abracito a ese que anda refugiado, que anda profu. Porque sí, algo que hacen estos miserables es que si tocan a uno, tocan a todos. Pero ya cuando están en el bote, se olvidan de él, ¿verdad? Por eso primero huyen, hay que llegar al poder y ya, regresa, no hay problema. Par de miserables. ¿A esto quieren como presidente o posible candidato? Pues ya sabemos, si llegase a ser la solución del PRI, PAM, PRD, ya sabemos por quién no votar. Nos vemos en una siguiente emisión. Ah, y que cumpla su palabra. Y no lo volvamos a ver ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.